Y los que pasaron a segunda vuelta presidencial, según resultados preliminares, aún no han podido iniciar campaña. Especialistas analizan el panorama político. Tres integrantes de una familia pierden la vida en un accidente vial en una carretera en Quesada, Jutiapa. El momento del accidente quedó grabado en video. Cuevo en Penango se viste de gala con la celebración de las fiestas julias en honor a la Virgen del Carmen. Decenas de estudiantes participan en el tradicional desfile. Muy buenas tardes y buen provecho. Mi nombre es Rocío Lazo y me da muchísimo gusto poder estar de vuelta para darle a conocer las noticias más importantes a nivel nacional e internacional. Esto es la emisión en directo de Noticiero Guatevisión. Comenzamos con las noticias. Tras un fin de semana convulso en materia electoral, el Pleno de Magistrados del TSE no deja claro el panorama para oficializar los resultados electorales que de momento continúan en suspenso por orden de la Corte Suprema de Justicia. Hoy los magistrados han ofrecido una conferencia de prensa y los detalles los tiene desde la sede del TSE en la zona 2 nuestro compañero Henry Montenegro. Henry, buenas tardes, cuéntanos de qué se trata. Hola Rocío, muy buenas tardes. Es un gusto saludarte. Bueno, ¿qué pasará con los resultados electorales del pasado 25 de junio? Bueno, aún existe incertidumbre acerca de qué es lo que ocurrirá en las siguientes horas, tomando en cuenta que desde el fin de semana se han presentado acciones, han habido resoluciones, pero hoy el Pleno de Magistrados del TSE ha dado una conferencia de prensa para aclarar algunos de estos temas. Sin embargo, aún quedan algunas dudas principalmente sobre cuál será el procedimiento a partir de que todas las juntas electorales departamentales completen con el envío de sus actas 8, es decir, la certificación del cotejo de actas que se hizo la semana pasada al tribunal. Esto posterior a que también recordemos que la Corte Suprema de Justicia el pasado viernes le solicitó al tribunal que enviara un informe sobre el avance del cumplimiento de un amparo provisional. Sin embargo, mientras esto ocurría, continuaba suspendida la oficialización de resultados. Hoy lo que ha dicho el Tribunal Supremo Electoral es que a su criterio ya ha cumplido con este amparo provisional. Sin embargo, no deja claro si oficializará los resultados a partir de tener la totalidad de las actas o tampoco si esperará una resolución de la Corte Suprema de Justicia en donde le indique que a su criterio ya se ha cumplido con el amparo provisional. Lo que mencionan los magistrados del TSE es que esto lo decidirán al momento en el que tengan la totalidad de las actas y comience el análisis respectivo. Bueno, nosotros para comenzar tenemos que hacer un consolidado de los documentos número 8. y como no han terminado de llegar todos, previo a ese consolidado, auditoría electoral hace lo correspondiente al analizarlos, en conjunto con informática los analizan y posterior a ello nos remiten a nosotros ese consolidado. Eso es, en ese paso estamos ahorita. Entonces, no podemos tampoco anticipar de verdad, pero sabiendo que estamos en ese paso, deberíamos de, le solicito a ustedes que le transmitan a los ciudadanos algo que es mucho más importante, que los ciudadanos sepan que el calendario electoral se está respetando. Rocío, es de mencionar que desde el pasado 1 de julio se encuentran suspendidos los resultados electorales, esto debido a un amparo provisional que otorgó la Corte de Constitucionalidad, con la cual se ordenó repetir las audiencias de revisión y también cotejar nuevamente las actas. Sin embargo, algunos partidos continúan insistiendo en que se debe hacer una revisión voto por voto. Hoy la Corte Suprema de Justicia se encuentra reunida justamente de forma extraordinaria, aunque no se ha conocido detalles sobre si se están conociendo algunos de estos temas en específico. Lo que sí es cierto es que derivado de toda esta situación han habido protestas y manifestaciones en la última semana en el Tribunal Supremo Electoral, algunos mostrando su descontento por esta incertidumbre que existe en torno a la oficialización de resultados. El Tribunal Supremo Electoral tiene su opinión en torno a las manifestaciones y también a los plazos, ya que ellos prometen que de momento la preparación es para que el próximo 20 de agosto se lleve a cabo la segunda vuelta electoral. Para ustedes tampoco es secreto, es público que ambos candidatos que tuvieron la mayoría de votos el 25 de junio, pues se mantienen trabajando junto a sus partidos políticos. La segunda vuelta está para el 20 de agosto de 2023. Esa es la fecha que como Tribunal Supremo Electoral tenemos plasmada en el decreto de convocatoria y esa es la fecha que se va a mantener. ¿Qué ocurrirá con la oficialización de los resultados? Es una respuesta que únicamente se tiene a través de las resoluciones de las cortes que en estos momentos dilucidan este tema de las votaciones, tomando en cuenta que hoy existen algunas resoluciones pendientes de emitirse derivado de acciones legales que se han presentado por esta situación específica, el de los comicios, en donde algunos grupos han denunciado supuestas inconsistencias en las actas. La semana pasada se hacía este cotejo nuevamente en el Parque de la Industria y el fin de semana se hacía una solicitud del avance del cumplimiento de este amparo provisional. Por lo tanto, en este momento aún existe cierta incertidumbre sobre la oficialización de los resultados electorales. Con imágenes de Elmer Vargas informó para el oficiero Guatevisión, Henry Montenegro. Y bueno, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia están reunidos desde las 8.30 horas en sesión extraordinaria y posiblemente conozcan el informe que les envió el Tribunal Supremo Electoral acerca de lo actuado en la revisión de actas de votaciones. Vamos ahora con Edwin Vitán para que nos cuente un poco más. Edwin, buenas tardes, qué gusto saludarte. Hola, muy buenas tardes, Rocio. Bienvenida al Noticiero Guatevisión y a todos los colegas allá en el set. Este día me encuentro en el edificio de la Corte Suprema de Justicia y se ha confirmado por las autoridades y por la dirección de comunicación que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia se encuentran reunidos desde las 8.30, son más de 4 horas de esta sesión en la que se espera o se supone que tendrían que estar conociendo el informe que ha entregado el Tribunal Supremo Electoral acerca de las actuaciones que efectuaron con las revisiones de actas las juntas electorales departamentales. En este caso es de mencionar que durante estos acercamientos, estas sesiones que tienen los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, ellos pueden conocer amparos ante juicios. No se ha confirmado por la dirección de comunicación social del organismo judicial si este informe que entregó ya el fin de semana el Tribunal Supremo Electoral a la Corte Suprema de Justicia es un tema que está en la agenda. Lo cierto es que usualmente los magistrados de la Corte Suprema de Justicia se reúnen los miércoles y para este lunes a las 8.30 estaba programada esta sesión de índole extraordinaria. Por eso puede hacer la posibilidad de que estén conociendo estos informes que han entregado los magistrados del Tribunal Supremo Electoral respecto a estas revisiones de actas de votación. Recordemos que dependen estos momentos, y así lo han dicho también ya los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, de la respuesta que está dando la Corte Suprema de Justicia para que ellos puedan validar o no los cargos a elección popular que fueron sometidos a votos el 25 de junio pasado y de esa manera también oficializar una segunda vuelta electoral. Hasta el momento no hay una respuesta, nosotros estaremos pendientes a la información que esté proporcionando la dirección de comunicación del organismo judicial respecto a esta reunión que tienen los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y si conocieron o no ese informe del Tribunal Supremo Electoral y si hay alguna respuesta. Con imágenes de Juan Diego González, reportó Edwin Pitán. Continuamos con más noticias. Ante la incertidumbre que rodea a la oficialización de los resultados electorales, los dos partidos que se perfilan para el palotaje presidencial aún no pueden hacer campaña. Esta prohibición, sin embargo, les afecta de manera distinta. Nos enlazamos ahora con el periodista Carlos Kessler, quien tiene el análisis. Carlos, lo escuchamos. Buenas tardes. ¿Qué tal, Rocío? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Qué gusto es saludarte nuevamente. Y sí, como lo decías, la UNE y Semilla son partidos distintos y, por ejemplo, lo podemos observar en el tiempo que llevan en la política guatemalteca. La UNE, por un lado, tiene unos 20 años de estar en las contiendas electorales, mientras que Semilla solo tiene 5 años desde que se formó oficialmente como partido político. Así que, sin lugar a dudas, este hecho de que no puedan realizar campaña sin ninguna limitación les impacta de manera distinta. Hicimos el ejercicio de analizar este tema con abogados y ellos coinciden, es que esta falta de la campaña electoral coloca a Semilla en una situación de desventaja de entrada. Analicemos por qué y para eso tenemos al politólogo Sebastián Morales Corte, que escucharemos a continuación. Un partido como Semilla, que se ha comportado más en solitario, que no ha hecho alianzas, que de hecho casi no postuló a candidatos a alcaldías, se basa muy poco en liderazgos locales. Entonces, sí depende mucho de ese elemento de hacer campaña y de movilizar personas y recursos para llamar al voto. Mientras que un partido como la UNE, que ya estaba en el pasado en el poder, que tiene un acceso más cercano a otros líderes, tanto locales como regionales, y que sobre todo es un partido que en este momento es aliviado del partido oficial, del partido que está en el gobierno, sí podría tener una especie de un llamado al voto tácito, que no califica como campaña, pero que sí pueden estar utilizando durante este momento, que los pondría en una situación de relativa ventaja, siempre y cuando esos liderazgos locales logren hacer un llamado al voto en la segunda vuelta, que no es siempre el caso, ¿verdad? Para la segunda vuelta. Y Rocío, esta situación de desventaja también la podemos observar para Semilla, en el hecho de que Bernardo Arevalo, antes de pasar a la segunda vuelta, no era tan conocido por la población guatemalteca. Y de hecho, en la encuesta libre que publicamos en mayo, se evidenciaba eso, que Bernardo Arevalo no era tan conocido en áreas rurales, mientras que Sandra Torres prácticamente tenía un conocimiento universal en toda Guatemala, tanto en áreas urbanas como en zonas rurales. Así que ese va a ser el reto de los dos partidos, mantener su imagen y sobre todo de Semilla darse a conocer ante el electorado, que aún no ha cautivado en esta segunda vuelta electoral. Recordemos también que la UNE se posicionó en el primer lugar de la primera vuelta, con casi el 16% de los votos, mientras que Semilla concentró entre el 11% y el 12%. La UNE ganó sobre todo en áreas rurales, mientras que Semilla se colocó en el primer lugar en el distrito central y algunas de las cabeceras departamentales de nuestro país. Así que nosotros vamos a estar atentos para ver cómo los partidos, pues, realizan e implementan estas estrategias para ganar el voto de los guatemaltecos en las próximas semanas, una vez que el Tribunal Supremo Electoral certifique los resultados y ya les dé el banderazo de salida para poder realizar sus actividades de propaganda. Con esta información yo regreso al Estudio Central. Carlos, muchísimas gracias por este análisis. Sin duda alguna, un panorama bastante incierto, pero vemos qué sucede durante los próximos días. Esta mañana, el presidente Alejandro Yamatei publicó un comunicado en el que dice que respetará su periodo constitucional y hace referencia a una campaña de desinformación. ¿Cómo interpretar este mensaje? Vamos con Fátima Herrera, quien nos tiene todos los detalles. Fátima, buenas tardes. Buenas tardes, Rocío y audiencia de Noticiero Guatevisión. Qué gusto acompañarlos en la emisión en directo. Así es, estamos dándole seguimiento a la publicación realizada esta mañana por Alejandro Yamatei, en la que llamó a la población a no dejarse sorprender y el mensaje fue el siguiente. Existe una campaña de desinformación con el ánimo de generar confusión y desestabilización. Ante dicha campaña de desinformación y rumores absolutamente falsos y tendenciosos por este medio manifiesto a ustedes que respetuoso de la Constitución Política de la República de Guatemala y del plazo constitucional para el cual fui electo democráticamente, mi periodo constitucional finaliza el 14 de enero de 2024, plazo improrrogable que respetaré. Además, en el comunicado, Alejandro Yamatei hace un llamado a que la segunda vuelta se lleve a cabo en la fecha establecida por la ley, es decir, el 20 de agosto, y esta publicación generó reacciones incluyendo la del diputado Álvaro Arzú Escobar, quien señaló que esta publicación genera desconfianza y que algo muy complicado viene y se está cocinando a tiempo. ¿Qué lectura le podemos dar a esta publicación? Entrevistamos también a la politóloga Daphne Posada, que nos comparte su análisis. De pronto ese mensaje que envía el presidente Alejandro Yamatei es para inspirar cierta confianza, aunque lo cierto es que la ciudadanía desconfía del presidente, de las instituciones y últimamente también ha desconfiado de estas varias trampas legales en las que está viéndose envuelto el proceso electoral, que debemos recordar que el proceso electoral es un proceso en el que más de 120 mil ciudadanos guatemaltecos voluntariaron su tiempo para ser parte de estas juntas receptoras de voto y fiscalizar el proceso y que se llevara a cabo de manera transparente. Rocío, estas son las impresiones relacionadas con la publicación realizada esta mañana por Alejandro Yamatei. Nosotros continuamos dándole seguimiento al acontecer nacional. Con imágenes de María René Barrientos y Bayron Baeza para el noticiero Guatevisión, reporto Fátima Herrera. Fátima, muchísimas gracias. Damos ahora un giro en la información y conocemos el reporte de tránsito de Villanueva con Henry Quevedo. Henry, buenas tardes. Muy buenas tardes. En este mediodía de lunes, Tránsito de Villanueva les informa sobre las novedades en la movilidad vehicular. Le queremos comunicar que como se esperaba, ya tenemos bastante afluencia de vehículos. Será una semana bastante complicada por el tema del pago del bono 14. Esto ya se ve reflejado sobre la cinta asfáltica. Tenemos tránsito lento del kilómetro 22 al kilómetro 17 y aproximadamente del kilómetro 15 hasta ingresar a la ciudad de Guatemala. Bastante movilización de transporte pesado que va a abastecer muchos comercios que se encuentran dentro de la ciudad de Guatemala y en departamentos aledaños. Con dirección al sur, tendremos habilitado el reversible de la 29 calle Boulevard de Segma para que la fluencia vehicular que viene desde el Trébol se desplace. Conexión de Búcar o a Segma sin complicaciones. Ciudad Real con carriles dobles hacia lo que es el sector de Prado de Villahermosa. Boulevard del Frutal estamos trabajando reversibles. Es un punto con bastante carga vehicular a esta hora del mediodía. Bárcenas y San José también presentan bastante demanda de transporte pesado que generan movilidad lenta en el Amate y en parte de la Cuesta del Sope. En el área céntrica seguimos trabajando en el túnel, Calzada, Concepción y Boulevard Los Reformadores que son los puntos con mayor afluencia de vehículos. Recuerde que en tránsito de Vianueva somos gente de trabajo. Que tenga una excelente tarde. Dieciséis minutos pasan de la una de la tarde. Vemos en este momento las cámaras de tránsito de municipalidad de Guatemala. En esta oportunidad Boulevard Los Próceres y dieciocho avenida de la zona diez. Libre el paso en dirección hacia carretera El Salvador. Ingreso a Vista Hermosa. También vemos bastante libre el ingreso hacia la diagonal seis para que pueda usted tomarlo en cuenta si tiene alguna diligencia que realizar. Libre también el paso en dirección hacia El Obelisco a pesar de ser hora de almuerzo. Tómelo en cuenta a partir de las cuatro o cinco de la tarde comienza a aumentar la carga vehicular. Hablemos ahora de lo que está sucediendo en el mundo. A nivel mundial hay expectativas en la cumbre de la OTAN que se lleva a cabo en Lituania. Jorge Agobian, enviado especial de Voz de América a la cumbre, comparte los detalles. Vamos contigo. Con mucha expectativa sobre la unidad de la alianza de seguridad más importante del mundo arrancará este martes aquí en Vilna, la capital de Lituania, la cumbre de la OTAN. Serán dos días y entre los resultados pues se espera que se anuncie un nuevo paquete de ayuda a Ucrania. Todo eso mientras la organización busca reafirmar su apoyo al país ante la invasión rusa. Esa cumbre también ocurrirá ante el recelo de varios países miembros por la decisión del gobierno de Estados Unidos de enviar bombas de racimo a Ucrania, prohibidas en la mayoría de los países debido a que su uso se considera que genera un alto índice de mortalidad entre la población civil. El gobierno ucraniano sigue insistiendo y pidiendo ser parte de esta alianza, pero el asunto divide también a los miembros. Hay países entre ellos en la anfitrión Lituania y los países del flanco este que están de acuerdo en darle la bienvenida a Ucrania, pero hay otros como Estados Unidos que consideran que no es el momento indicado debido a la guerra en curso y además por el temor de que Rusia escale el conflicto desafiando el artículo 5 de esta alianza que establece que el ataque contra un miembro será considerado un ataque contra todos y eso justificaría una acción militar de defensa, lo que en palabras del propio presidente Joe Biden abriría la puerta a un conflicto entre la OTAN y Rusia. En lo que sí pareciera haberá un poco más de consenso es en la entrada de Suecia como miembro número 32 de esta alianza con mucha diplomacia tras bambalinas que incluye una llamada del presidente de Estados Unidos Joe Biden a su homólogo de Turquía, quien pareciera al mismo tiempo ser el principal obstáculo para la aceptación de esta membresía. Desde Vilna, Lituania, reporta Jorge Agobian de La Voz de América. Mucho se habla de la OTAN, pero ¿qué es la organización del Tratado del Atlántico Norte? ¿Qué países la conforman y por qué fue creada? Le damos los detalles. Vea usted. La Organización del Tratado del Atlántico Norte es un organismo político-militar de defensa y seguridad colectiva con 31 países miembro de Europa y Norteamérica. Surgió en 1949 en Washington para contrarrestar la amenaza soviética y afianzar el principio de solidaridad mutua entre sus miembros. Con los años, a los 12 países fundadores se sumaron otros. Su sede está en Bruselas. La estructura de mandos militares está compuesta por un mando aliado de operaciones en Mons, sur de Bélgica, del cual dependen nueve comandos y un mando aliado de formación en Norfolk, Estados Unidos. Actualmente, la OTAN realiza operaciones terrestres, aéreas y navales que están desplegadas en Kosovo y el Mediterráneo. La OTAN ejecuta, entre otras, misiones de vigilancia y refuerzo del sistema de defensa aéreo de los países miembro. Columna vertebral de la organización, el artículo 5 del Tratado de la OTAN estipula que todo ataque contra uno de sus miembros se considera un ataque contra todos ellos. Este artículo fue invocado por primera vez en 2001, tras los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos. Huehuetenango y Santa Cruz del Quiché en fiestas patronales. Viajaremos al occidente guatemalteco para conocer cómo se desarrollan estas actividades. No se lo pierda por Guatevisión. Qué gusto saber que sigue con nosotros en la emisión en directo de Noticiero Guatevisión. Quiero contarle que según datos del Instituto Guatemalteco de Migración, 22 mil 94 guatemaltecos han sido deportados desde territorio estadounidense por medio de 187 vuelos, siendo marzo el mes con mayor índice de deportaciones, con 4 mil 756 retornados. La pregunta que queda en el ambiente es qué hacen estas personas al regresar. Swiss Contact puso en marcha un programa que busca certificar sus habilidades y profesiones para que puedan trabajar e incluso poner un negocio propio en Guatemala. Hola, Osaeta tiene los detalles. Paula, adelante. Rocío, buenas tardes. Qué gusto tenerte de regreso. Quiero contarte que Swiss Contact puso en marcha en el 2019 en Guatemala el programa llamado Nuevas Oportunidades, con el que buscan ser un sistema de apoyo que facilite la reintegración productiva de personas migrantes retornadas. Esto con el objetivo de que ya no vuelvan a migrar y de que puedan tener una fuente de ingresos fija por su trabajo. Genera dos tipos de oportunidades. Una es que respaldamos la experiencia y los conocimientos del migrante retornado a través de dotarlos de una certificación técnica, la cual es emitida por una institución académica reconocida en el país y que ese diploma lo avale a él para hacer un objeto de empleo o para tener una constancia para iniciar su propio proyecto. Además, les damos también formación en habilidades blandas, liderazgo, manejo financiero. Solo en el 2022 el proyecto certificó a 46 personas migrantes retornadas y para este año se espera duplicar esa cifra. La idea principal es que los beneficiados de este programa puedan poner su propio negocio. Para esto hay algunos que recibirán capital semilla. Nosotros ofrecemos la oportunidad de participar en concursos para darles capital semilla. Esta platita, verdad, los ayuda a emprender su negocio y arrancar con las oportunidades que ellos traen en mente y como digo, sobre todo en los temas en los que ellos ya son expertos. Y una vez arrancado el negocio y llegado a cierto nivel de madurez, pues también los apoyamos con las instituciones financieras para que reciban un apoyo, ya sea crediticio tradicional, parcial o especial. El primer contacto de Swiss Contact con los migrantes es en aeronáutica civil cuando los migrantes retornan y a partir de ahí ya eligen a las personas que se pueden adaptar al programa. Para poder ser beneficiado, él o la migrante debe ser mayor de edad y haber trabajado por dos años en el país a donde migró. Para quienes estén interesados pueden ingresar a la página de Facebook Nuevas Oportunidades en Guatemala y así saber si pueden ser apoyados por este programa. Con esto, Rocío, regreso contigo al estudio. Buenas tardes. Buenas tardes para ti también, Paula. Cambiamos ahora de información. Después de varios años de suspensión de la feria titular de Santa Cruz del Quiché, las autoridades municipales anunciaron que sí se realizará. Héctor Cordero tiene más información. Héctor, buenas tardes. Rocío, buenas tardes. Un gusto de saludarte desde Santa Cruz del Quiché. Y pues después de tres años de haberse suspendido la realización de la feria titular en Santa Cruz del Quiché, las autoridades municipales informaron que a partir de ese año pues vuelve a la normalidad la realización de esta feria. Hay que recordar que esta feria titular se suspendió debido a la pandemia del COVID-19 y desde hace varios años pues no se realizaba. Tenemos los desfiles, tenemos el desfile de carrozas, tenemos actividades deportivas, etc. Cada una de las actividades que se habían suspendido por motivo de la pandemia, hoy pues con la ayuda de Dios se están reactivando y pues esperamos a Dios que todo sea un éxito. Estamos ya a pocos días de ver el inicio prácticamente de las actividades con motivo de la feria departamental. Yo creo que iniciamos prácticamente con la elección de la señorita Santa Cruz y sucesivamente estaríamos preparándonos ya para el segundo evento como es señorita Quiché. La feria departamental de Santa Cruz del Quiché le da trabajo a cientos de personas, especialmente vendedores, que se presentan durante todos estos días. Para Noticiero Guatevisión reportó Héctor Cordero. Llevo a Buetenango, las calles se llenan de algarabía. Las centenarias, fiestas, julia, se viven al máximo. El periodista Mike Castillo nos comparte un poco más. Mike, buenas tardes. Cuéntanos cómo se vive el ambiente por allá. Hoy en el estudio, amigos televidentes, y como ustedes pueden ver, aquí es una gran algarabía la que se vive en esta cabecera departamental, sobre todo porque estamos celebrando las centenarias fiestas julias. Hay un ambiente de verdadera fiesta que se vive y se respira no solo en las calles, sino en los distintos lugares en donde se están realizando diversas actividades. Este tan solo es uno de los diferentes desfiles que se lleva a cabo aquí en estas principales calles, pero también ha habido elecciones de reinas y una infinidad de actividades deportivas. Conversamos con maestros para conocer la percepción que se tiene precisamente de cómo se celebran estas centenarias y fiestas julias aquí en nuestro departamento. Muy contentos, muy contentos. Dios nos da una nueva oportunidad de convivir con todo nuestro pueblo, con nuestros niños, nuestras tradicionales fiestas julias. ¿Se siente salir a las calles otra vez? Es una emoción muy grande, no se puede explicar. Por eso nosotros traemos representado aquí la esperanza, la ilusión, la alegría, el amor, todos los sentimientos que conlleva la Feria de los Colores. Sí, ellos se han esforzado bastante para este día, después de la pandemia, el haber tenido que resguardarnos. El día de hoy, después de tres años, estamos aquí. Ensayos de toda la tarde, de mucho esfuerzo, venimos bailando balada, merengue, un poquito. Llama la atención precisamente de este tipo de celebraciones, es el derroche que ponen los estudiantes, desde los más pequeños hasta los más grandes, para poder dar lo mejor de sí durante la presentación de los diferentes desfiles. Las centenarias de estas julias es un espacio en donde hay gastronomía, hay cultura y hay arte, y todo esto es demostrado precisamente por quienes hoy son los protagonistas en esta celebración. Es el reporte que tengo a esta hora, con esto regreso con ustedes a los estudios, desde Huehuete Nango, reporta Maita Castillo, Noticiero, Guatevisión. Invierte tu bono catorce de manera inteligente. Recuerda que estar protegido y seguro es lo primero. Bono catorce seguro con CFS Corredores de Seguros. Presenta. Muchísimas gracias por interactuar con nosotros todos los días a través de nuestro WhatsApp de Guaterreporta. Damos paso al mensaje que nos enviaron del área metropolitana. Señores de Guatevisión, estoy reportando un problema. Hoyos o baches que se han formado en la 41 y 42 calle de la colonia Montemaría A3 de la zona 12 de Villanueva. El problema lo hemos tenido desde antes de la pandemia. Los meses y años han pasado y a la fecha las autoridades no han tomado cartas en el asunto. Así lo reportó. Los artistas guatemaltecos Ikari Parker presentan el videoclip del tema Magnesio. La canción trata de evidenciar la forma en que perciben la vida en la ciudad capital. Visita nuestras redes sociales y descubre algunas maneras. y seguros en las que puedas invertir tu bono catorce. Somos la buena experiencia de estar asegurado. CFS Corredores de Seguros. Continuamos ahora con las noticias. En Quetzaltenango, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales abrió una investigación por la supuesta contaminación del río Shequijel, donde un vecino lanzó un recipiente con un líquido que supuestamente mató a un becerro. Ampliamos esta información con Maynor Talk. Maynor, cuéntanos, buenas tardes. Buenas tardes. Parece que usted verá y el testimonio. Los vecinos identificaron incluso al supuesto vecino de esta localidad quien habría vertido este contenido. No se sabe exactamente si es algún tipo de gas o algún tipo de líquido, el cual pues ya habría matado a varias aves de Corral y a Semovientes que todos los días vienen a beber agua a este afluente. Es el río Shequijel que cruza varios municipios de este departamento de Quetzaltenango. Esto es una denuncia ciudadana que presentamos nosotros los vecinos de aquí de Olintepec en contra del señor Justo Mazariegos, quien fue el que liberó el cloro en el tanque de oxígeno que vemos ahí, el tanque amarillo. Vemos los resultados que efectuó en un animalito, en una vaca. Imagínense lo que pudo haber provocado también en los vecinos que vivimos aquí alrededor. Esperemos que el Ministerio de Ambiente pueda tomar este video de oficio y los medios de comunicación también puedan darle seguimiento, las autoridades puedan darle seguimiento a esta denuncia que presentamos nosotros los vecinos de acá del municipio de Olintepec, específicamente de Barrio La Reforma. Aquí es donde el señor de manera irresponsable liberó al ambiente un tanque que tenía cloro. Él según lo quería utilizar para tanque de oxígeno. En Quetzaltenango, para Noticiero Guatevisión, Maynortor. Los vecinos de Boulevard La Bendición en la colonia La Esperanza, zona 12 de Villanueva, están con el temor que sus casas se hundan, ya que se están rajando por un colector de drenajes que está tapado y genera un río de aguas negras. Andrea Domínguez está en el lugar y nos cuenta los detalles. Andrea, buenas tardes. Muy buenas tardes, un gusto saludarte a ti, Rocío, nuevamente. Bienvenida, al igual que a todos nuestros televidentes, tal cual tú lo indicas, acá el temor de los vecinos es latente por este colector de aguas negras que ya ha colapsado y podemos ver cómo en lugar de estar las aguas encauzadas por la tubería, éstas salen a flor de piel. Y el problema no solo es el aroma fétido que emana de la misma, sino que se están ya provocando diferentes rajaduras en las viviendas e incluso que cuando llueve esto literalmente se convierta en un río de aguas rápidas que impide que los vecinos salgan de sus casas. Pero me ha acompañado José María Mendoza, quien reside y cuya vivienda también se encuentra ya rajada. El temor que ustedes tienen, porque desde octubre están denunciando la situación. Pues buenas tardes, antes que todo, fíjese que el temor de nosotros puede ser por un derrumbe y puede ser que se nos hundan las casas también como han pasado en otros lugares, porque pónganle que ya tiene rato de estar esto, ya hicimos las solicitudes del mes de noviembre del año pasado y nos han dicho que mañana nos llevan el cemento, que mañana nos llevan la tubería, pero al final de cuentas no nos han traído nada y como le digo, cuando llueve aquí, pues las personas que viven en las casas aquí no pueden salir. Primero, porque aquí se hace un río muy grande y las personas si están adentro de sus casas no pueden salir. Y si están en la calle, tienen que estar en la calle hasta que baje el nivel del agua, porque como le digo, no es mucho, pues verdad, entonces no sé que nos pudieran ayudar, verdad, porque como le digo, la tubería que al final de cuentas tenemos nosotros aquí es muy pequeña, es de como de cuatro pulgadas, pues no es apta para toda el agua sucia que sale aquí, pues verdad. Don José María, son más de doce viviendas las que se encuentran a lo largo de donde va esta agua corriendo hacia un barranco, que es el que ustedes tienen temor, pero hemos estado en casas que básicamente están ya rajadas y que se están socavando por abajo. Uno de estas es su hogar, por ejemplo. Usted me decía que su casa incluso tiembla. Pues afirmativo, sí, mi casa tiembla. Usted no le, como le contaba, verdad, que la otra vez estaba yo descansando, fue un fin de semana que me asusté, pues porque sentí que bajó y sí, legalmente bajó, pues bajó como unos cinco centímetros, pero la casa en sí ya bajó como unos doce a quince centímetros, pero ese día sí bajó como cuatro centímetros y viera cómo se siente el jalón, pues por cuando tiembla, verdad. Ajá. Nosotros venimos caminando en este momento precisamente por donde recorren las aguas negras, que incluso han tenido que liberar ustedes parte de donde corren estas aguas para poder ver de mejor manera en dónde están caminando. El caminar por acá es un peligro para ustedes como habitantes. Pues viera que sí es un gran problema el caminar porque, como le digo, no hay otro camino donde la gente pueda salir. Definitivamente tienen que salir aquí. Aquí se han caído varios niños, pues, inclusive una señora la otra vez se golpeó el ojo a la que me están, me dijo su hermano que se había caído. Pero sí, aquí mucha gente se ha caído. ¿Han tenido ya alguna respuesta de las autoridades? Porque la municipalidad nos señala que esto no es responsabilidad de ellos, sino es de una cooperativa, pero que ustedes como vecinos señalan que fue la comuna la que hizo estos drenajes. Pues fíjense que aquí lo que pasa es que aquí definitivamente aquí han jugado al gato y al ratón, verdad, porque fíjense que la cooperativa viene y nos dice una cosa, viene la municipalidad y nos dice otra cosa. Pero, en fin, los drenajes, los drenajes aquí sí automáticamente los hizo la municipalidad, no los hizo la cooperativa. Pero la cooperativa sí nos ha querido dar la mano porque nos dijeron que sí, inclusive ellos, la última reunión que ahí estuve yo también, dijeron que ellos nos traían, que la municipalidad les ofreció la tubería y que se las trajera el día lunes. ¿Y qué? Pasó esa semana y ninguno contestaba en los teléfonos, porque yo no soy nada del comité, pero aquí hay un comité arriba y yo estaba hablando con la señora y la señora les estuvo llamando y no le contestaban el teléfono para que nos trajeran la tubería. Muchas gracias, muy amable. Esta es la situación que viven los vecinos acá en la zona 12 de Villanueva. Hemos nosotros ya, como Guatevisión y Prensa Libre, llamado a las autoridades de la municipalidad, quienes han señalado que esto no les compete a ellos, pero que estarán apoyando con la mano de obra y parte de los materiales dentro de ellos, la tubería, incluso han asegurado que podría ser este martes o miércoles cuando llegue. Mientras tanto, con cada lluvia que acá pasa, el temor de aquellos que residen en estas viviendas, incluso cuesta abajo a donde va este río, se sigue incrementando. Pues muchas casas que nosotros hemos logrado documentar no solo están rajadas, sino que encima de están ya socavadas y eso implica que el riesgo es mucho mayor. Con esta información y con imágenes de Roberto López, retorno a los estudios de Guatevisión y Prensa Libre, reportó Andrea Domínguez. Andrea, muchísimas gracias. Veremos entonces qué sucede durante los próximos días y si reciben respuesta por parte de alguna autoridad. Que tengas una excelente tarde. Importante darle a conocer que se ha anunciado una conferencia de prensa por parte de la Corte Suprema de Justicia para abordar temas electorales. Está programada para las 2 de la tarde, como ya le comentaba, así que muy pendiente. Mientras tanto, vamos a una pequeña pausa y volvemos con más. Accidente vial donde familia perdió la vida quedó grabado en video. Además, esta madrugada fue rescatado el piloto de un vehículo. Volvemos con el resumen de sucesos del día. Estamos de vuelta con sucesos del día. Un trágico accidente de tránsito se registró esta madrugada en la calzada Atanasio Tzuli, 46 calle de la ciudad capital. Bomberos voluntarios atendieron la emergencia e informaron que se trató de un hombre que quedó atrapado dentro de un vehículo. Los cuerpos de socorro tuvieron que utilizar equipo de rescate para liberar a la persona que quedó atrapada dentro de la cabina del conductor. El afectado fue trasladado a la emergencia de un centro asistencial para su recuperación. Hasta el momento no se tiene mayor información de cómo ocurrió el accidente. Otro accidente cobró la vida de una enfermera y su familia en la aldea en la matón. Jurisdicción de Quesada, Jutiapa. En un video compartido en las redes sociales se puede ver cuando el vehículo en que viajaban pierde el control, colisionando contra un autobús extraurbano. Los cuerpos de socorro informaron que tres personas perdieron la vida, entre ellas un menor de edad. Un percance vial entre un camión de transporte pesado y un vehículo tipo agrícola se registró ayer domingo en el kilómetro 107 de la ruta interamericana. En un video compartido por traileros de Centroamérica Unidos se puede ver que posiblemente el camión se pasó al carril contrario, lo que provocó que impactara contra el automotor de cuatro ruedas. Según el informe de los cuerpos de socorro, se habían reportado personas atrapadas dentro del vehículo más afectado. Hola madre. Un ataque armado se registró la madrugada de este lunes en la 28 calle 26 avenida Colonia Maya de la zona 18 de Guatemala. Bomberos municipales de Guatemala fueron alertados por los vecinos del lugar al escuchar varios impactos de bala en la calle principal. Según el informe oficial se trató de un hombre de 31 años que fue atacado a balazos por sicarios y perdió la vida. Una bomba hechiza fue localizada por vecinos en un sector de la aldea El Porvenir, Villacanales. El departamento de antiexplosivos de la Policía Nacional Civil fue requerido en el lugar para realizar maniobras con el artefacto y evitar que alguna persona resultara herida. En un video captado por algún vecino se puede ver el momento en que la bomba es detonada por los elementos de la PNC. Después de tres intentos lograron activar la bomba no logrando daños hacia personas más sin materiales. El Porvenir está en una situación crítica. Vecinos temen ya que hasta el momento se han reportado aproximadamente tres ataques con bombas en este sector. Exigen a las autoridades. Nos vamos ahora a Escuincla. Varios ilícitos fueron localizados en la requisa que realizaron autoridades en la Granja de Rehabilitación Canadá, ubicada en Escuincla. Carlos Paredes ha dado cobertura a esta requisa que dio inicio en horas de la mañana de este lunes. Carlos, buenas tardes. Saludos, Rocío. Muy buena tarde a la audiencia de Guatevisión. En efecto, este día la Policía Nacional Civil realiza una requisa en la Granja de Rehabilitación Canadá, ubicada en el kilómetro 68 de la ruta que Descuincla conduce hacia Tacisco, Santa Rosa. Uno de los objetivos es poder localizar hechos ilícitos que puedan estar dentro de este penal. Agentes de la Policía Nacional Civil de la División Especializada contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas, DIPANDA, con apoyo de comisarías adscritas al Distrito Sur y Unidades Especializadas. Esta mañana realizaron una requisa en la Granja Modelo de Rehabilitación Canadá, en el departamento de Escuincla. Se han incautado 18 teléfonos celulares, 21 envoltorios y una libra aproximadamente de marihuana, cuatro routers, 40 cargadores para teléfonos celulares, varios cables para conexiones de servicio de internet, objetos de metal, pulso cortantes y cinco memorias USB. Y es que decir de las autoridades otras cosas que se han encontrado, son listados de números de los cuales se presumen sean de personas que eran extorsionadas. El objetivo principal de estas acciones es prevenir el delito de extorsión, delito que frecuentemente cometen los reclusos o los privados de libertad. Y ante esta ola de extorsiones también se hace el llamado a la ciudadanía que pueda realizar sus denuncias para poder contrarrestar este flagelo. Policía Nacional Civil pone a disposición los números de emergencia 110 y 1561, así como la línea de antiextorsiones 1574, los cuales puede llamar de manera anónima y confidencial. Resaltar que estas requisas se hacen en relación a investigaciones que hacen las autoridades, sobre todo para contrarrestar los hechos de extorsiones en el departamento. Desde Escuincla, para Noticiero Guatevisión, Carlos Paredes. Conocemos ahora el reporte de tránsito de Ciudad de Guatemala con Amílcar Montejo. Amílcar, buenas tardes. Buenas tardes, muy buen provecho. La Policía Municipal de Tránsito de Ciudad de Guatemala durante este mediodía de lunes le informa. En la séptima calle 14 avenida de la colonia La Barrera, zona 18, una señora fue atropellada. Bomberos han llegado en su auxilio y tenemos la intervención de la Policía Nacional Civil. En la sexta avenida, tercera calle de la zona 9, dos motocicletas están involucradas en una colisión. Reportan tres lesionados que serán trasladados por bomberos municipales. En la ruta del Atlántico, kilómetro 4.3, zona 18, colisionaron dos automóviles. Esto dificultó la salida de la colonia Atlántida desde el carril auxiliar hacia el puente Belice. Ambos conductores están renuentes y hemos coordinado con la Policía Nacional Civil. La Municipalidad de Guatemala le recuerda que hoy a las 11 de la noche se harán cierres vehiculares entre la 34 y 35 calle de la 12 a la 13 avenida en la colonia Las Charcas, zona 11, porque se estarán ubicando las vigas para la construcción de un paso a desnivel. Por ello, les sugerimos no utilizar ese tramo y seguir por el sector de la ruta del Pacífico hacia la calzada Aguilar Batres o bajar de la ruta interamericana hacia la calzada Roosevelt. Eso será únicamente por un espacio de aproximadamente entre tres y cuatro horas de cierre vehicular. En la quinta calle 11 avenida de la zona 2 tenemos un tráiler averiado, lo cual impacta la movilidad que se dirige de la calle Martí hacia el periférico. En unos minutos se estará habilitando el paso. En el puente del Naranjo tenemos un pick-up con neumático pinchado. Ya se da apoyo vial y está siendo retirado. Un hombre se desmaya constantemente y bomberos municipales ya llegaron en su auxilio. En la 15 avenida, cuarta calle de la zona 13, ya accionamos para permitir una mejor circulación. En la ruta del Atlántico, kilómetro 7, zona 18, una mujer embarazada es auxiliada. Ella viajaba en un vehículo particular y ahora mismo la trasladan hacia un centro hospitalario. Una mejor ciudad la construimos juntos, porque con orden y respeto, uno a uno, pasamos todos. La justicia de prensa por parte de la Corte Suprema de Justicia, muchísimas cosas han sucedido durante los últimos días respecto a temas electorales y vamos a hablar un poquito acerca de esto justamente, así que nos enlazamos con Henry Montenegro. Henry, cuéntanos un poco más o detállanos qué es lo que ha estado pasando durante estos últimos días. Mucho de qué hablar, mucha confusión, mucha apatía siga por parte de las personas, pero vamos contigo para que nos amplíen los detalles. Bueno, hola Rocío, para ponernos en contexto acerca de todo lo que, al menos lo que se espera en los próximos minutos sobre esta conferencia de prensa que ha sido convocada por parte de la Corte Suprema de Justicia, hay que retornarnos hasta el 25 de junio cuando se llevaron a cabo las votaciones. Posterior a esto surgieron algún tipo de pronunciamientos de varios partidos políticos, pero principalmente por el tema de la elección municipal de la Comuna Capitalina. Ellos exigían que se hiciera algún tipo de revisión o que se repitiera la audiencia de revisión de escrutinios. ¿Y cuál era la razón? Porque había supuestamente algunas inconsistencias. Esto provocó que varios partidos políticos se sumaran para un total de nueve, para ser específicos, quienes presentaron un amparo en la Corte de Constitucionalidad. Este amparo fue otorgado de forma provisional y luego fue enviado a la Corte Suprema de Justicia, en donde se encuentra actualmente. Este amparo provisional ordenó una repetición de todas las audiencias de revisión de escrutinios, es decir, donde se cotejan aquellas actas que en su momento fueron impugnadas en la mesa electoral, es decir, el 25 de junio. También en este amparo provisional se ordenaba a que cada una de las juntas electorales departamentales y la del Distrito Central llevar a cabo un cotejo de actas, es decir, alrededor de 24,585 actas que debían ser cotejadas en todo el país. Esto hablando específicamente de los cinco tipos de elección. La semana pasada, el jueves, para ser específico, se finalizó con este trabajo. Todas las juntas electorales llevaron a cabo un cotejo de actas a nivel nacional, todo en el parque de la industria. Pero ¿qué pasa ese mismo día? La Corte Suprema de Justicia, ese día, emitió una resolución, o al menos fue la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Silvia Patricia Valdés, en la cual era en solicitud de varias solicitudes o de asistencia de debida ejecutoria. Es decir, los partidos pidieron el auxilio de la Corte Suprema de Justicia para que se pidiera información sobre el cumplimiento del amparo provisional. El viernes, entonces, se conoció, se notificó al Tribunal Supremo Electoral de un plazo de doce horas para que pudieran enviar información de cómo se estaba cumpliendo este amparo provisional. El Tribunal Supremo Electoral, en ese momento, giró una instrucción a todas las juntas electorales para que en un plazo de cinco horas enviaran a más tartar la información de cómo llevaron a cabo el cotejo de las actas. Desde ese momento, no ha salido nada nuevo sobre el tema. Este día, el Pleno de Magistrados del Tribunal Supremo Electoral daban detalles acerca de la postura que tiene en estos momentos del TSE que consideran que ya se cumplió con este amparo provisional. Sin embargo, lo que está pendiente es la oficialización de resultados. ¿Y cuál es la razón por la cual la oficialización de resultados no se puede dar en estos momentos? Porque la misma Corte Suprema de Justicia, en esta resolución que les menciono de la semana pasada, estableció que continuaban en esta situación los resultados debido a que aún debía tener información sobre si se había cumplido o no con el amparo provisional que fue otorgado en su momento por la Corte de Constitucionalidad. Hoy, el Pleno de Magistrados del TSE lo que señala es que, a su criterio, ya se ha cumplido. Están a la espera únicamente de que la Junta Electoral Departamental de Quetzaltenango pueda enviar su informe en el cual establezca la certificación de los resultados de ese día. Posterior a esto, comenzará el análisis y la discusión acerca de si el TSE oficializará los resultados o si esperará una respuesta de la Corte Suprema de Justicia. Lo que hasta este momento se conoce es que hay una conferencia de prensa que fue convocada a las 2 de la tarde en el Palacio de Justicia de la Corte Suprema de Justicia en donde se harán a conocer detalles de un pleno extraordinario que hubo hoy en este lugar. De momento, no se conoce a detalle si se conoció algún tema relacionado a las elecciones. Lo que sí es cierto es que está a la espera de esta convocatoria. Hemos incluso hecho algunas consultas al Tribunal Supremo Electoral y hasta esta hora no se ha recibido ningún tipo de notificación de parte de la CSJ en torno a algún tema que implique las elecciones. Por lo tanto, nosotros continuamos a la espera de esta conferencia de prensa, pero a grandes rasgos esto es lo que ha pasado en materia electoral en los últimos días y en las últimas horas. En este momento, justamente, hacíamos una última consulta al TC y se nos indica que aún no ha recibido ningún tipo de notificación que esté relacionada con el tema de elecciones. Por lo cual, continuamos a la espera de esta conferencia de prensa que continúa. Pero de momento, como repito, es la coyuntura hasta centrada en las cortes. Ahí es donde en estos momentos se espera que se dilucide todo el tema de esta situación que se ha venido generando principalmente por supuestas inconsistencias en el cotejo de actas. Para ponerlos en detalle, la semana pasada estuvimos durante dos días, bueno, tres días mejor dicho, en las jornadas que se llevaron a cabo en el parque de la industria, en donde las juntas llevaron a cabo una revisión de cada una de las actas. ¿Qué tipo de supuestas inconsistencias se pudieron evidenciar ese día? Sí había algún tipo de errores, que a criterio de las juntas son errores humanos, pero que no tuvieron ni mayor efecto, al menos en los resultados, ya que no hubo cambio, al menos de adjudicación de cargos, sino que únicamente eran algunos errores, por ejemplo, para ponerlos en contexto, en la elección presidencial, un partido que fue el que más logró, logró alrededor de 600 votos. Sin embargo, en el resto, fueron menor la cantidad de sufragios que logró cada uno de los partidos políticos. En cuanto a detalles de qué tipo de inconsistencias se pudieron evidenciar, por ejemplo, habían algunas actas que fueron llenadas con información, por ejemplo, si correspondían a la elección de diputados distritales, fueron llenadas con la información de diputaciones por el Estado Nacional o al Parlamento Centroamericano. Se encontraron otras actas que, por ejemplo, tenían información que aún no había sido publicada en el sistema del Tribunal Supremo Electoral, es decir, el TREP. Únicamente la información que estaba en las actas, pero aún no se había publicado en la nube. Otro tipo de inconsistencia que fue detectada, al menos en algunas actas, podemos mencionar que había algún tipo de error en cuanto a la cantidad de votos que se le había designado a un partido o las sumatorias no coincidían entre la cantidad de votos emitidos y la que aparecía en el sistema. Sin embargo, se determinó que esto no ameritaba que se pudiera anular el acta, tomando en cuenta que no había mayor dificultad o inconsistencia al momento de hacer las sumatorias. Pero a grandes rasgos, eso fue lo que se encontró la semana pasada en cuanto a este tema y nosotros aún continuamos a la espera de esta conferencia de prensa. Pero para ponerlos en contexto de cómo es que llegamos a esta situación, es todos estos elementos que les he mencionado a continuación, Rocío. Henry, muchísimas gracias. Sin duda alguna, los reflectores están puestos en este momento sobre la Corte Suprema de Justicia. Vemos que ya se están realizando alguna especie de pruebas de sonido, ya se encuentran varios micrófonos de los medios de comunicación colocados. Así que estamos, como bien decías, a la espera. Henry, ya nos has contado qué es lo que ha sucedido, pero ¿podemos hablar un poquito acerca de los panoramas que podríamos esperar en los próximos días? Rocío, el qué pasará en los siguientes días creo que es una pregunta bastante complicada de responder, principalmente porque todo dependerá de la resolución de la Corte Suprema de Justicia y justamente hoy esa era una de las preguntas que se le hacía a los magistrados del TCE sobre algunos escenarios. Incluso ellos no se atrevían a dar ninguna postura hasta no tener una resolución de la Corte Suprema de Justicia derivado de que hay muchas situaciones que pueden darse. Sin embargo, ¿qué es lo que han peleado los partidos en los últimos días? Ese sí es un tema que nos podría dar algún panorama de qué es lo que buscan algunas agrupaciones políticas. Hay que recalcar esto. Es el del conteo voto por voto. Esa ha sido una insistencia de los partidos políticos que, pese a que no está regulado, al menos en la ley electoral, de forma explícita en la resolución o en el amparo provisional que otorgó la Corte de Constitucionalidad, sí se hace mención que si fuera necesario se podrá hacer un conteo nuevamente de los votos. Esta es la insistencia que tienen algunos partidos, ya que ellos lo que plantean es que aún persisten las supuestas inconsistencias en algunas actas y por lo tanto han buscado esto del conteo voto por voto. Sin embargo, la semana pasada, para poner un ejemplo, en la Junta Electoral del Departamento de Izabal, sí se hizo un conteo de algunas de las cajas electorales porque persistía esta duda. Entonces se procedió a hacer una revisión, al menos de algunas cajas, en donde pudimos observar que sí se hizo un conteo voto por voto para poder establecer cuántos votos tenía cada una de las agrupaciones políticas. ¿El camino de qué va a pasar en los siguientes días? Dependerá definitivamente de lo que resuelva la Corte Suprema de Justicia, que bien puede ser oficializar los resultados, con lo cual el TC tendría vía libre para poder ya presentar la adjudicación de cargos, es decir, cuáles serían los resultados finales, y posteriormente ya se podría iniciar con un tema que es muy importante, el inicio de la segunda vuelta electoral, al menos para los candidatos a la presidencia. Recordemos que de momento, debido a este impase, a que no se puede oficializar los resultados, los partidos políticos, que en estos momentos encabezan el apoyo, el apoyo, digamos, de las personas en las urnas, que son, en este caso, la UNE y SEMIA, aún no han podido comenzar con la campaña con miras a la segunda vuelta, sino que debe ser hasta que se oficialicen los resultados. Sin embargo, otro de los temas que se debe de estos momentos tener, digamos, al menos para los siguientes días, es la decisión que tome la Corte, ya que tendrá repercusiones en el inicio de la campaña para la segunda vuelta electoral, y también para el cumplimiento de los plazos, ya que, de momento, en la convocatoria de elecciones se establecía que era el 20 de agosto, la fecha en la cual se llevará a cabo la segunda vuelta electoral, y de momento, el Tribunal Supremo Electoral apunta a que esa es la fecha que se llevará a cabo la segunda vuelta, pero todo depende de lo que pase en las siguientes horas. Gracias.